Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero Y de mis labios solo sale, decirte ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno, maldita, de tu amor Ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra, que no le entra ni puñales Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades Ay mi amor tú me estás pegando cuerno, que a tu amor Ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena Corazón de acero, tengo yo Tu maldito amor, que no, que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo Porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida, dime Dios por qué te fuiste Porque estoy sufriendo solo, y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que estoy Le pido a Dios que me ayude, a conseguir ese amor Eso pero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Eso pero en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Tú tienes un caminar, que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco, eso a mi no me hace nada Dile a ese hombre que es tu tío, que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando, tú no me interesas a mi Yo tengo una noche a ti, esa sí me hace gozar Con su perfume me amarra, y no me quiere soltar Y muchachita señor, qué buena está He pasado todo el tiempo buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera dices que no puedes ser Y tú con tu larga espera dices que no puedes ser Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Mira como yo te quiero y mira como tú me vas Yo te quiero y mira como tú me vas Mami tú lo sabes que por ti lo perdí todo Mami tú lo sabes que por ti lo perdí todo Te voy a dejar aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo Como lloramos y como sufrimos Pena es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Mátame mi amor si tú eres confort Si a ti yo te lo dicto ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Oye, te chingue Me estoy quedando solo Desde que tú te fuiste No me había enamorado ¿Cómo me siento ahora? No importa que grites Que digas lo que quieras Si no vuelve a mi lado Me moriré de amor Dios mío que yo hago No sé vivir así Si no vuelve a mi lado No puedo ser feliz Dice el dolor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor Vuelve, vuelve Me moriré de amor Me moriré de amor No recuerdo aquellos días Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor Asesina, me moriré de un mambo Sous-titrage ST' 501 Asesina, me moriré de un mambo Pablito Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminará Nuestro amor se esfuma para siempre Porque tú Así me deseabas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ti que es el amor Y como llora Miguel Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Se acabó Nuestro amor llegó a su fin desde hoy Se acabó Se acabó Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo A ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé Jamás pensé Jamás pensé que algún día terminará Nuestro amor se esfuma para siempre Porque tú Así lo deseabas ¿Cómo llora Miguel ¿Cómo llora Miguel Con tus mentiras y engaños? Con tus mentiras y engaños Quisiera ver que tu vida y el día A ti te hace el amor ¿Cómo llora Miguel Con tus mentiras y engaños? Con tus mentiras y engaños Yo me quise amar eterno para siempre Y nada se cumplió Como llora mi alma Como llora mi alma Aunque sea el último que llore en mi vida A ti te olvidaré Vámonos Con tus mentiras y engaños 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 No te gase, hombre, no te gase ¡Ay, pirata! Estamos bien, Pablito, hombre No te gase, hombre, no te gase Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se espuma para siempre Porque tú, así lo deseabas Y cómo llora mi alma, cómo llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Cómo llora mi alma, cómo llora mi alma Aunque sea el último que llore en mi vida A ti te olvidaré Cómo llora mi alma, cómo llora mi alma Aunque sea el último que llore en mi vida A ti te olvidaré Cómo llora mi alma, cómo llora mi alma, cómo llora mi alma Chicarlo otra vez Ay, no, pobre Cómo llora mi alma, cómo llora mi alma, cómo llora mi alma Cómo llora mi alma, cómo llora mi alma, cómo llora mi alma Cómo llora mi alma, cómo llora mi alma, cómo llora mi alma Cómo llora mi alma, cómo llora mi alma, cómo llora mi alma Cómo llora mi alma, cómo llora mi alma, cómo llora mi alma Gracias por ver el video